En un tubiado pazuco, con caronita pelada, hay valpioncito de estancia, llumbeando por la picada. Cauchito varón maduro al rigor, sin saber por qué, en el tierno corazón, tanto de calor, le tocó crecer. Cumple su deber, chingolito fiel, y aquí para allá, argollo de amor, lleno de ilusión, anda, viene y va. Recién florece su vida, dura y espera será, anda jugando al trabajo, y rinde como el que más. Los pajaritos del monte, los saludan al pasar, y el pioncito va soñando, soñando con su silba.